¡Hola, hola! Hoy vamos a hablaros del juego de mesa Chuches. Si os gustan las piñatas y sois golosos, os va a encantar este juego. Chuches es un juego de mesa de la editorial Atomo Games, que posiblemente recordéis de juegos como El Castillo del Terror, que le tenemos mucho cariño, o juegos también como por ejemplo El Rainbow. Es un juego de unos 15 minutos de duración, menos todavía si se juegan en modo de piñata veloz, que luego al final lo contamos. Es desde los 4 años de edad, 4 o 5 años por alguna cosita que tiene, y tiene una adaptación para niños un poquito más pequeños. Y es de 2 a 6 jugadores. ¿Qué hay dentro de la caja de chuches? Cartas redondas, cuadradas, pequeñas y grandes, con chuches y acciones. Cartas de gustos, con chuches que nos gustan y chuches que no. Y una muela picada. A ver, la preparación del juego es de lo mejor que tiene. Además, si os gustan las piñatas, esta parte os va a encantar. Utilizamos la caja, cosa que muchas veces nos gusta mucho, esto de utilizar la caja. En función del número de personas, han diseñado en la editorial estos paquetitos, con un número diferente de cartas y de tamaños y demás. Entonces, si jugáramos 3 personas, tendríamos que jugar con 2 paquetes grandes y uno pequeño. En la web tenéis explicado qué paquetes tienes que coger en función de quién es el juego. Entonces, ahora viene la parte chula. Se coge esto, yo me pongo de pie. No me pongo de pie ahora porque han salido en la pantalla. Pero, o sea, le voy a dar la vuelta, ¿vale? Pero así en alto. Ha salido una carta disparada por allí, ¿vale? Pero todas las demás están bien colocadas porque nada más que esa se me ha caído. Entonces, ahora vengo. Vale. Ya estoy. Entonces, esta carta se me ha caído, se lanza y se vuelve a tirar. Entonces, esta es la primera persona. El resto de personas lo que hacen es cogen un montón y lo vuelven a lanzar, ¿vale? Por distintos jugadores. Cada jugador, por ejemplo, si soy el siguiente jugador, pues cojo y vuelvo a lanzar para arriba. ¿Eh? Qué guay. Así seguirían todos los jugadores hasta que todo el mundo hubiera lanzado un paquete de chuches al aire, ¿vale? Y ya está. Con esto, lo siguiente que tenemos que hacer es repartir las cartas de gustos al azar, pues una a cada jugador. Se reparten y se dejan boca arriba, ¿vale? Es decir, los gustos de cada uno, pues serán públicos. En este caso, por ejemplo, pues estas son las chuches que me gustan a mí. El caramelo, el huesito y el ladrillo. Y las que no me gustan, pues son la nube de colorinchis, la morita negra y el corazón. Lo importante de las cartas de gustos es que al final de la partida, las chuches que sí nos gustan, las de la carita verde, nos van a dar dos puntos. Mientras que las chuches de la carita roja no nos van a dar ningún punto porque no nos gustan y no nos las vamos a comer. Y el resto de chuches que tengamos nos dan un punto. Jugar es muy sencillo y de hecho en el modo pequechuches es aún más sencillo porque ni siquiera vamos a tener en cuenta los iconos de acción, que ahora voy a explicar lo que son. En mi turno, lo único que tengo que hacer es elegir una de las cartas de chuches siempre que la chuche no esté tapada. Por ejemplo, esta carta de aquí, la carta está ligeramente tapada por esta, pero la chuche se ve completa, con lo cual yo podría coger esa, que además me interesa porque dentro de mi carta de gustos aparece el ladrillo como una de mis favoritas, así que me va a dar más puntos. Entonces la cojo y me la quedo. Las cartas que se van cogiendo se quedan a la vista para que todo el mundo pueda ver qué es lo que tiene cada uno, qué es lo que le queremos quitar y demás, ¿vale? Con lo cual, aunque parezca que no y aunque parezca súper sencillo, en realidad sí que se piensa un poquito entre cada turno. La siguiente persona pues robará una carta y así hasta que se vacíe toda la mesa y todo el mundo tenga las chuches y ahí se terminaría y se puntuaría. Este es en el modo pequechuches. En el modo normal se tienen en cuenta las acciones, los iconos de acción. Entonces, cada vez que yo cojo una carta, siempre del centro, ¿vale? Si la cojo de otras personas, que ahora veremos cómo, no se ejecuta la acción, solamente se coge del centro. Por ejemplo, esta tiene icono de acción, esta no tiene icono de acción. Pues las que tienen icono de acción se ejecuta la acción en ese momento. ¿Qué acciones hay? Fuegos artificiales. Con las dos manos cojo y vuelvo a lanzar. Si se nos cae alguna, la cogemos y la tiramos otra vez hasta que se quede todo dentro de la mesa. Máscara de ladrón. Si cojo esta, puedo robarle una chuche a otro jugador y quedármela para mí. Regalo. Si me toca esta acción, tengo que coger una de mis chuches y regalársela a otro jugador. Normalmente elegiré una, pues que me dé menos puntos o que le dé menos puntos a ese jugador o jugadora. Muela picada. Cada vez que alguien coja esta carta, hay que mover la muela picada de un jugador a otro jugador o jugadora. Si no la tiene nadie todavía, pues ese jugador o jugadora se la puede poner a quien quiera. Pues a quien, yo que sé, a quien lleve más puntos, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, la tiene otro jugador y yo saco esta carta y solamente estamos jugando dos, estoy obligado, obligada a ponérmela a mí. Porque siempre que sale la carta de la acción de la muela picada, hay que mover la muela picada. El problema de la muela picada, lógicamente, es que tiene una desventaja. Y es que resta tres puntos al finalizar la partida. Así que no conviene tenerla. Y ya está, como hemos dicho, por turnos vamos cogiendo las cartas hasta que se quede vacío y al finalizar puntuamos. El que tenga más puntos habrá ganado. El modo piñata veloz es igual que el anterior en todo lo que es la parte de abrir la piñata y que se espacen todas las chuches. Pero tiene una diferencia. Las cartas se van a repartir. Las vamos a mirar. Las cartas de gustos. Las vamos a mirar y le vamos a dar la vuelta. Nos tenemos que acordar de lo que tenemos. Y con una sola mano, uno, dos y tres, todos a la vez, empezamos a coger como locos cartas de chuches. De una en una, ¿vale? No me hagáis tampa. Entonces empezamos a coger e intentando acordarnos de cuáles son las que nos convienen. Y al finalizar, cuando ya todo esté limpio de chuches, pues contamos los puntos. En este modo no se utiliza la muela picada. ¿Vale? ¿Quién la va a coger? Pues nadie. Así que ese es el modo de piñata veloz, que como digo es súper rápido. Se termina en un minuto, dos minutos. Así que ese es el último modo. Pues como veis, chuches es un juego muy sencillito, que no tiene ningún tipo de dificultad, que se puede jugar de una manera muy sencilla. Además a los peques, lógicamente, les encanta por la parte de lo que son las chuches, ¿vale? O sea, yo no hay partida que termine y que no esté deseando comprarme una bolsa. Eso sí, tenedlo en cuenta, porque muchas veces, nada más terminar, os piden la bolsa. En ese momento se les saca y se les dice, ¡eh! Y qué pasa, que después se pueden picar los dientes. Así que nada, ahí tenemos el aprendizaje súper liminal que nos traen también los amigos de Atomo. Como siempre, si queréis más información, la podéis encontrar en la página web, donde además tenéis también las habilidades y competencias que desarrolla este juego, que como habéis visto muchas veces, incluso este tipo de juegos que son muy sencillos, también desarrollan habilidades y competencias en los niños y en los no tan niños. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like, compartidlo, comentadlo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! No me pongas luego cosas de estas, de estas, como se llamen, finales. Toma falsas y cortas. Y empezamos. Cortas y vuelves otra vez. Jolín. Y ahí cortamos otra vez. Si os gustan las... Como siempre, sí. Y cortas. Y empezamos. ¡Suscríbete!